¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos familia? Bienvenidos al canal. Yo muy grande, madre ya. Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos en un nuevo vídeo en 2.0 con mi querido amigo, Mr. Javi. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Quién eres Javi? Porque a lo mejor la gente no te conoce, tienes que presentarte. Soy gilipollas. También lo soy, así que somos dos. No, que soy gilipollas. Ah, que también lo eres tú. Vale. Sí, claro, somos dos tontos. Que... o sea, no sé lo que iba a decir. Estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Hemos hecho un vídeo en el canal de Javi, en el que hemos hecho un reto en dos vídeos. Es decir, en su canal pasó una cosa, que no voy a decir, lo tendré en la descripción para que vayáis a verlo. Y en mi canal tenéis el desenlace, es decir, según lo que ocurra aquí, alguien se va a tener que comer una guindilla. Guindilla de la que pican. Así que tenéis que ir primero a ver su vídeo, luego quedarse a ver... No, no, tío, te voy a ganar. Luego veré este vídeo y según lo que ocurra, alguno de los dos va a morir. Javi, explícale a la gente qué es lo que vamos a hacer. Vamos a jugar un partido... bueno, yo le llamo quien pierda muerte. Muere. Y vamos a hacer partido random. Nos vamos a poner en los países. Vamos a apretar tres veces la X, que es el aleatorio. Y tres veces el club. Importante, de primera división. Es que yo antes lo hacía como salía, pero claro, hay veces que te sale un cast de la división. Y te sale el Madrid y se acabó. Ah, claro, claro. Entonces, por lo menos, primera división. Aunque hay veces que puede salir un turco y luego otra Madrid. Bueno, primera división, ya está. Bueno, vamos a echar un partido básicamente con equipos random. Eso era lo que él quería decir. Venga, tienes que darle tres veces a la X. ¡Vamos! ¿Qué has hecho? A desconectar, hermano. Ay, chicos. Era la Calcio, ¿eh? Era la Calcio, lo habéis visto. Vale. Venga, me toca. ¡Una! ¡Uf! ¡Qué rica! Chile. ¿Es el primero? ¿Es la primera de Chile? Ahora solo hay una. Solo hay una. Vale, me toca. Una. Dos. Bueno. No está mal. No está mal. Venga, Chile. Venga, le vamos a dar. Chile. Una. Dos. Y tres. Ojo, guachipato. Guachipato. Me gusta el nombre guachipato. Let's go. Venga, yo soy los guachipatos. Ojo, tengo una. Fuzuki. Te ha manchado la pantalla. Es lo que hay. Nada. Fuzuki 100. Por favor, una subvención. Pero Chile creo que no se ha clasificado para el Mundial. No se ha clasificado. Y hoy vamos a rendirle homenaje a todos los chileros. Que haremos sin Alexis en el Mundial. Pues no lo sé, pero yo te voy a pegar un palizón que no te van a reconocer. Y sin medal. Venga. ¿Quién es el azul? Tú. Yo no. No, mi tía. Ah, sí, vale. Soy el azul. Venga, Javi. Te voy a meter un palizón con los guachipatos. Creo que hemos elegido la equipación un poco mal, ¿eh? ¿Por qué? Yo es que soy medio ciego. Pero ahora no hay sol. Vale. Ahora más o menos tenemos... Más o menos tenemos los mismos equipos, sí. Iba a pasarle y no le ha dado el balón. Ha cogido y le ha dado una pata al aire. Vale. No, no, no. Ya estamos con los regates, chungo. Uy, el portero. Uy, ese portero guachipato. Creo que me estaba... Pon el autobús. Que no, no soy así, no soy así. Toma, ponme el autobús ahora, crack. Te voy a dar un... ¡Uy, penalti, chicos! ¡Uy, penalti, chicos! ¡Esto es que viene el penalti! Ponle roja, por favor. No, 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 no. ¡A la puta calle! ¡Punta calle! No me des. ¿Y cómo se quita eso? Con la fecha para arriba. Vale. ¿Con cuál se traba? Vale. Por favor, dime que sí. ¡No juego más! ¡No juego más! Me ha leído el penalti. Cuando has dicho cómo se tira, sabía que no sabías tirarlo. Entonces iba súper flojita ¿Falta de qué? Le has pegado un viaje, cabrón Míralo Mira qué bonito Tranquilo, Rardiño Vamos, Candero Candelere Eso es roja, ¿no? Último defensor es roja Y no le pone nada Pues no le daba falta, ¿eh? Es que no le pone ni siquiera amarilla Sal amarilla Bueno, a ti te tendrán que poner una segunda roja Y no te la han puesto Es que no veo la falta No puede ser Si es que las tengo medias Y eso que no he visto la balda de fuerza Con un jugador que no ha tirado una falta en su vida Me llaman el El tirador Te miro y te tiro falta No puede ser Tito, llegados a este punto Creo que se va a hacer un poco de spoiler No, no se va a hacer ningún tipo de spoiler ¿Sabes por qué? Porque te voy a ganar Por los niños del África Venga, portero Vaya tela Que para... ¡Oh! O sea, me quieres ese que lo quiero para el Ultimate Este juego un cachondeo Este juego un cachondeo ¿El cachondeo? Eso te ha gustado Me he quedado en plan ¿Qué dices? ¡Oh! Ahí te lo había hecho Tito, si te he hecho una cola de vaca ahí Escúchame Tienes todo el tipo que lo va a hacer Pero el Charvitro cada vez que sale el bala ¡Ay! Estamos igualados Escúchame Si eso Si eso cambia este jugador, eh ¡Ay, ay, ay! ¡Pero ese portero, por favor! Si es que ni bufón me ha parado tanta Si es que no tienen ni fotos los míos Si es que no lo conocen todavía Ni los del FIFA Y eso que han hecho yo el juego Vamos No puede ser ¿Cómo que falta? Suenan las campanas Para ti Tito ¿Cómo se desinstalan este juego? Un instable Venga, Tito No, te vienes a mi casa que te humillo Te vienes a mi casa que te miro y te humillo Bueno, pero Escúchame Que la gente no ha visto un... Bueno, espero que sí lo hayan visto El vídeo de tu canal ¿Eh? Corazones ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta! ¡No llores! Bueno, lo importante es que tengo salud ¿Qué hace? ¿Qué hace? Menudo retrasito mental Por favor Creo que el equipo de los guachipatos Son señores Que van encontrando por ahí Y van diciendo Oye, ¿quieres jugar al fútbol? Venga, vamos ¡Vamos, guachiputos! ¡Hostia! La ha matado ¡Qué cabezazo le ha dado, ¿no? ¡Qué visto! ¡No! A mí este juego me está desquiciando ¡No! ¿Por qué me tocarán este equipo de cojos? ¡Ojo! ¡Ojo que pase! Por hablar Por hablar Como he dado Lo he metido ¡Bueno, chicos! Me han humillado En mi propio canal Bueno, ha sido un partido difícil Solo he hecho... Bueno, has chutado 12 veces Yo 14 12 veces Los guachiputos Me caco en todo A ver A ver ¡Ay, chicos! ¿Cuántas hemos dicho? ¿5? No, hemos dicho una No, hemos dicho dos Son muy pequeñitas, Tito Pero que pican un huevo No, pican un poco No un huevo Los huevos no pican De momento A ver, me voy a comer dos guindillas de estas ¡Hace cata, hace cata! ¡Hace cata! Sufrimiento y riar No huele, no huele Eso está rico Pero las dos a ver Las dos a ver Pero si esto parece una pipa ¡Tú muerdes! Es que... Pero tienes que... Está duro Claro No pica Ahora, cuando no pica Nos dejamos a los todos ¿Pica? Me cago en su madre Que se pica Lo peor es que como palo No se puede tragar Ahí está, ahí está Pero tú notas Que hay unas pelotitas dentro ¿Unas pelotitas? Eso es lo que tienes que morder Porque es lo que pica Eso es tú mordiendo Así me gusta, tío Pues mira la cámara Es lo que la gente quiere ver El sufrimiento ¡No, no, no, no! ¡Hace leche, coño! ¡Hace cago en todo un minuto! ¡Hace cago en todo un minuto! ¡Es la norma! Un minuto hay que aguantar Pero en un minuto se me ha pasado el picor No, no, no se va Eso va más siempre No Porque ahora baja Y dentro del estómago Ahora se me está pasando Le pasa que me va a entrar un diarreazo seguro No, pero tú sabes que eso pica dos veces Cuando entre y cuando sale Correcto Yo iba a ser de alguna manera En serio Tienes un poco de blanco en el bigote Leche blanca que no me gusta ¿No te gusta? Está bien rica Yo para anoche muchas veces Cuando podía, cuando estaba dieta Me la voy a beber porque me pica un huevo O sea, un huevo no Me pica la boca Pero mucho ¿El huevo no te pica? De derecha a mi izquierda Bueno, chicos Tito fue humillado en su canal Bueno Tengo que venir a meterle cinco Espero ¿Pero te ha visto ese golazo? Espero que recordéis mucho Javi Porque no va a volver No me quiere Hostia, Tito no se ha grabado Hay que repetirlo No lo iba a repetir No lo iba a repetir En la exposición me diría que no tenemos que comer una pera Por ejemplo Venga, me socializo contigo Me como una, va ¿Qué te lo has creído? Pero Irene ha dicho que sí Irene, ven Irene Irene Nico, va Hazlo por tus fases Me bebió media botella de litro Litro y medio No, litro Y me pica todavía Pues bueno Espero que os haya gustado este vídeo A mí no Ya os lo digo No me ha gustado nada Cero Este vídeo Machacate el botón de like de Tito ¿Y veis el botón rojo que hay ahí que pone suscribirse? Pues tiene que poner suscrito Claro Y si no lo pone Si le dais pone suscrito Así que Claro Os suscribís Y si hacéis todo eso Y vemos mucho apoyo O envío este cartón de leche a casa Repetimos Pero Perdiendo él Nos pegamos tiros ¿Qué? ¿Cómo que nos pegamos tiros? ¿Tiros a la espalda? ¿Pero con qué? Eso me encargo yo con qué Porque yo solo tengo una escopeta de plomo Eso duele No, no Ya tengo yo la G36 Oh No sé lo que haga G33 Pero Tienes bonito nombre Así que Realitar el botón de like Mojito nombre y mojito sonido Yo sé que tengo que tocar la marca Bueno pues Tendré ese canal de Javi Ir a verlo Porque no lo vais a volver a ver Porque me quiere matar Y bueno Pasadse o suscribirse Y tenéis el vídeo con él Y dicho esto Yo me desvido Nos vemos en el próximo vídeo Hermanos Sed felices Y adiós